Mientras en distintas ciudades del país una jornada de conmemoración terminaba, ellos se ocupaban de otra cosa. Vieron los saqueos, las filas para robar y apareció algo que no se había visto tras una marcha. Se mató con Chetumar y se mató, se mató, se mató. Tenía 23 años, era la acompañante del motorista. Su muerte, todo indica, no fue casual. Presta atención a estas imágenes. El cordón de acero que causó su caída fue instalado momentos antes. Un cable que para cualquier persona normal es asesino. Algunos autos lo pasaron a llevar, lo cortaron, lo volvían a colocar. Son casi las 11 de la noche en la granja. Hay saqueos y desórdenes cerca. Ellos, mientras tanto, atravesaban este cable en plena Avenida Santa Rosa. Un extremo en el grifo, otro en el semáforo. Antes de la moto pasaron al menos dos autos. La trampa mortal que instalaron pudo no haber existido. Hasta que pasó una pareja en moto y fue más que triste. ¿Qué querés que te diga? Son asesinos. Nosotros como vecinos estábamos acá, sabíamos mirar, pero con una agresividad que no podís ni acercarte, nada. Lamentablemente la mujer que iba de acompañante fue trasladada en primera instancia al hospital Padre Hurtado, donde lamentablemente fallece producto de la gravedad de sus lesiones. Los fideos podrían ayudar a encontrar a los autores. La Fiscalía Sur instruyó a la CIA de Carabineros de Chile realizar los peritajes para establecer la dinámica efectiva de los hechos, dado que, además, según los antecedentes, la moto involucrada en el accidente tendría encargo por robo. No fue la única víctima fatal. Otra persona, un hombre de 28 años, murió en medio de un saqueo en un mall chino en Peñalolén. Mi hermano trabaja, con mi papá tienen su vulca acá abajo, es un cabro trabajador, y tiene su amistadito, pero él andaba solo mirando, no andaba haciéndole daño a nadie. Pero primero se dijo que desde el interior hubo disparos y que uno lo impactó. Con las horas, la información fue cambiando. El trayecto de la bala fue otro. La investigación sigue como tendrán que avanzar varias otras de hechos ocurridos anoche, como la quema de este auto en La Serena. Es nuevo, el auto es nuevo. Me imagino, Dama. Obviamente, me pongo solo que es la situación. ¿Cómo se le ocurre que me era un auto y me costó caleta comprar esa hueá de auto? Porque la noche del 18-O no fue solo el cierre de un día conmemorativo. Fue el momento que algunos aprovecharon para actuar. Viene una turba a botar la reja de la PDI, que la tiene encerrada. Y en el transcurso donde tiraron la reja a la avenida Santa Rosa, viene pasando el auto y ahí se le enganchó un auto del alambre púa. Si pasa una bolsa, tiene que parar el antiro, para que lo venga el antiro. En San Ramón se investiga cómo y por qué este auto arrastraba un alambre de púas. El auto venía, pero no así soplado ni acelerado. Y traía esa cantidad arrastrante del hambre, pero nunca jamás pensamos lo que iba a pasar cuando de repente da la vuelta y empieza a caer la gente y los gritos. La conductora transitaba cerca de la manifestación. Hubo quienes advirtieron el peligro. En medio de los gritos, pocos reaccionaron. Dobló bien, porque cuando le hicieron parar se asustó. Y ahí aceleró y ahí ya va. Como no se dio cuenta que traía el alambre, les cortó las piernas. La señora que cayó al piso le cortó toda la espalda. Arrastró a cinco personas, todos adultos, una con riesgo de perder las piernas. Producto de análisis de información, análisis de registro fílmico y declaraciones, OS9 Carabineros pudo situar al vehículo y a la conductora. La que en un momento más tarde fue detenida en las fueras de la 41 Comisaria La Pintana, siendo puesta a disposición del Ministerio Público. Aún no ha sido formalizada, la mujer quedó apercibida. Todavía no está clara su responsabilidad. Otra historia, seguramente, contarán ellos. La oportunidad estaba, la tomaron los que no se la inventaron. En calma, sin correr, saquearon esta tienda de retail en Puente Alto. Arrasaron con todo. Los cuatro detenidos fueron sorprendidos con elementos electrodomésticos, inmuebles, televisores y todo lo que hizo relación que tenía este centro comercial. Se sumó otra treintena de detenidos en Loprado. Saquearon un supermercado y la farmacia de este strip center. En San Bernardo, la oportunidad de llevárselo todo siguió hasta hoy. Dos de la tarde, plena luz del día, el saqueo continuo. Nosotros somos capaces, y ayer se vio con demasiada claridad, capaces de distinguir a aquellos que ejercen el derecho a manifestación pacífica, de aquellos que cometen delitos, ocupando como contexto la masa o la propia manifestación para ejecutar acciones de violencia, para lanzar bombas molotov, para lanzar fuegos artificiales y para saquear locales. A ellos, la violencia los pilló en horario de trabajo. La angustia que vivieron quedó grabada. Se escondieron en el baño. El encargado intentó dialogar. Del otro lado, las palabras estaban de más. Respondieron así. Nosotros vimos desde temprano una marcha pacífica, una conmemoración, pero pasó no más de una hora y media y se transformó nuevamente en un vandalismo. Nosotros como emprendedores, como pymes, nos vimos enfrentados a una delincuencia totalmente organizada. Una noche de horror para varios comerciantes en Valparaíso. Los saqueos también volvieron al puerto. Varias mercaderías se llevaron y una balanza que vale un millón doscientos, varias herramientas se llevaron. Y lamentablemente es triste, es triste saber que apenas estamos empezando y estamos luchando con estas situaciones. Desde la empresa declinaron referirse a lo ocurrido, al menos no hubo heridos. Una noche que pasó de ser solo el cierre de una jornada que marcó la historia hace dos años. Una noche en que el vandalismo mostró otra cara y más preparación, más allá de las barricadas.